Hostia, que no me he fijado. No me he fijado en el cabrón de la luz, se me ha ponido amarillo. Pero me pensaba que era amarillo de la luz, no es normal, eh. ¡Guau! Y yo, ¿qué pasa? Estamos aquí, KimeshoenCreen, y vamos a traeros un nuevo episodio de... El estilo de Garryl sin Redline 231. Muy bien, aquí está nuestro cochecito. Vamos a comprarle los faros, que si no os ponéis nerviosos. Os ponéis nerviosos. ¿Dónde era? ¿En body? En non-lights, lights and windows. Pues sí. Y... Right, Left. ¿Vale? Y esta también. Oye, 1300 pavos que vale la tontería. Joder, chaval. Le podríamos poner unos neoncitos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto... ¡Uh, moradito! ¿Se puede instalar? Sí. No sé cómo se instalará, o sea, no sé en qué apariencia va a dar. Lucecita, lucecita. Estupendo. Bien, bien. Uy, esta rueda está... Todavía morada. ¿Y esto no está bien pintado o está rozado? Una de dos. Pues no sé qué le pasa a eso. Es un brillo raro o no está bien pintado, una de dos. Vale, íbamos a hacer lo de... Aquí está, ¿no? Pues le he instalado eso y no sé dónde está. No sé dónde puede estar. Bueno, vamos a hacer una carrerita. ¿Cuánto tenemos? 9.000. Bueno. Vamos a hacer de noche. 12. Vamos a correr. Venga. Perfecto. Estamos aquí ya. Oye, ¿por qué no me va al mando? Pues porque no quiere. Ahora. ¡Hostia! ¿Qué luces le he comprado a esto? Hostia, que no me he fijado. No me he fijado en el color de las luces. No me he ponido amarillo. Pero me pensaba que era amarillo de la luz normal, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bien, ¿no? ¡Joder! ¿Y del neón? Sí, mira. Se ve un neón por ahí, por el lado. Ahora cuando termine la carrera, pues lo miramos. Madre mía. Sí que corre el maldito coche, tío. Freno de manos a la vez. Ahí está. Buena frenada. Tengo un arco iris como... 4.000. Tengo un arco iris como luces, tío. ¿Sabes? Es increíble. En realidad, esta está guapo. Uy, mira, ahí tenemos el neón. Entonces podemos poner otro, ¿no? ¿En el otro lado? Sí. Vale, vale. Madre mía, las luces me encantan. En realidad, esta es muy guapa. ¡Vámonos! ¿Rolen? ¡Oh, eh, 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 eh! No. Niño malo. Muy bien. Es que la segunda la he metido ahí. Hostia. Uy. Ha evitado ahí un pequeño toque. Espero no perderme. Vale, no me deja el faro. Menos mal. No me he dejado nada, ¿no? A lo mejor el retrovisor puede ser. El retrovisor puede ser. No, no me lo he dejado tampoco. ¡Estupendo! Me encantan las luces. Parece en realidad una aurora boreal, ¿sabes? Una aurorita boreal. Le hicimos al final el ajuste de las revoluciones. La subimos un poco. No me acuerdo ahora mismo. Vale. Es que querría ampliar el rango de revoluciones para que el turbo esté más activo. ¡Uh, mira! Un 3.6 Twin Turbo, ¿eh? Cuidado con este coche, que nos puede dar una mala pasada. Vamos a usar el turbo, me parece, aquí. ¡Uh! Tranquilo que salgo en segunda con... Con la Nitro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la Nitro! ¡Madre mía! ¡Cógeme si puedes, guapi! ¡Tira para la derecha! ¡Vámonos! Se ha despegado, ¿verdad? Se ha despegado en la trasera. ¡Mírala, la tengo ahí! ¡Cógela y llévatela! ¡No me hagas de compra otra! No te crashees, por cierto. Vale, vale. Buen coche, buen coche. No se ha crasheado. ¿Qué... ¿Qué se ha dañado para... ¿Qué se ha dañado? Vamos a ver. 90%. ¿Qué se ha dañado? ¿9000? ¿De verdad? ¿Pone? ¿Pero qué es lo que se ha dañado tanto? ¿De verdad? ¿89? ¿88? ¿Me lo dices? Eso es un bugazo, vamos. Es imposible que se haya dañado tanto. O sea, está todo casi nuevo. Y si le doy, me dice... ¿Quieres palmar 9000 pavos? ¿En qué? No lo entiendo. Lo peor de todo es que le voy a tener que dar, ¿sabes? Aquí me... Yo creo que el mecánico me quiere estafar, ¿sabes? Es el yo del Carmen Chani Simulator. Y me quiere meter... La verdad, padre, chaval. Vámonos a body. Vámonos a... ¿Y si voy a este market, qué? Nunca hemos venido aquí. Y necesito un rear bumper. ¿Rear bumper? ¿Rear bumper? No lo podemos poner. Vale. Aquí tenemos uno y este es otro. Como no se ven bien las imágenes, me quedo con este mismamente. 2000 pavos, la tontería del rear bumper este. Para que me lo vuelen en otra carrera. Lo sabéis, pero bien. ¡Guau! Pues me han tenido algo que... El chasis o algo así me lo han tenido que tocar, pero bien. Porque fijaos cómo se ha instalado la pieza, ¿eh? Vamos a tener que dejarnos aquí 10.000 pavos. Flipas, tío. Flipas. Oye, la pieza está guapetona, ¿eh? También te lo digo. Joder, macho. ¿Cómo estamos ahora mismo de potencia y eso? Sigue en... 865. Vaya potencia aquí me... Vale. Esto dice aquí que... Sí, a 6750 dejaba esto. No sé si teníamos ya bien... Bien puestas las revoluciones del motor. La tenemos a 6.666. Yo creo que si la subimos a 7.000... ¿Dónde está el pico de destrucción? Aquí. Hombre. Yo la pondría... Es que claro, tío. El problema es que... Es lo que os dije. Que el rango de revoluciones en el que trabaja el turbo es muy pequeñito. Y si lo ponemos a 8.000, tío. No sé. Yo estoy por ponerlo. Pero vamos a ponerlo a 7.000. Nah, 8.000, a chuparla. Total, siempre terminamos reparando el motor y eso. Muy bien. Vale, perfecto. Estos rayones se quedan, ¿no? Por lo que parece. Los rayones de los chucazos. Se quedan. Taller de pintura. Vamos a... A pintar un momentito esto. El desastre que hemos creado aquí, por cierto. Eva. Eva. Vale, necesito más. Pues vamos a pintar lo de detrás, que sí que es más prioritario. Ahí lo tenemos. Qué guapo está en realidad, así, moradete y vegetil. Muy bueno. Con las ruedas también debería de hacer algo. Bueno. Y la suspensión. Hay muchas cosas que tocar, ¿eh? Todavía. Así que... Importante. Vamos a esperar otra vez que salga de noche. Acabo de cagarla. Muy bien. Ahí estamos. Ya es de noche. Al lío. Ahí estamos. Ya está, ya está. Vamos a darle cañita. A ver. ¿Dónde tenemos la carrera? ¿Aquí abajo? Pues aquí abajo. Aquí abajo que nos vamos. A ver el tope de revoluciones. Sí, ahí está. Debería llegar a 8.000, pero... No lo pone. Aunque supongo que en realidad sí que llegará. Supongo que en realidad sí llegará. Uh, ahí está el inicio de la carrera. Estupendo. Vámonos. Cuidado que me choco. Uf. Este coche se está haciendo un poco indomable. 2.000, pavo. No sé por qué, pero este es 2.000 nada más. Madre mía. Uh, ahí estaban las 8.000 revoluciones. Vamos a salir en segunda. Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos. Tenemos que meter nitro para que se mantenga en el turbo. Ahí vamos. Perfecto. Tiro hacia la derecha, por favor. Vale. ¿Veis? Ahora es mucho más fácil mantenerlo en el rango de revoluciones en el que actúa el turbo. Porque, eh... Pues... Bueno, madre mía. Pues porque básicamente tenemos más rango. Aunque el motor ahí no rinda tanto, pues el turbo suple esa falta, entre comillas, de potencia. Pues con su propia potencia, ¿no? Lo que no sé es realmente si el turbo, si le bajara la presión a la que tiene que actuar. Si así, pues podría actuar antes, a revoluciones más bajas. Eso habría que mirarlo. ¿Vale? Por cierto, muchos me habéis dicho, aquí me ponle mods, no sé qué. Eso en todo caso, si vuelvo a hacer, yo qué sé, cuando termine este walldru. Madre mía, oye. Vámonos. Uy, Dios mío. Espérate que no está entrando. Ahora, ahora. Ahora. Ni de coña me coges. Tengo que apurar más las marchas, eh. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. Uf. Tengo que apurar mucho más las marchas. No me crashees. Gracias. Tengo que apurar mucho más las marchas porque así no... No me termina de ir bien. A ver, porque pongo esto y digo, venga, vámonos. Y ya en primera me fallo un poco. Ahí. Ahí estamos. Ahí, ahí. Vale, vale, vale. Las primeras marchas son... Hostia, muchas gracias por esquivarme, guapo. Me ha esquivado. Que, vamos. Yo no pensaba que la IA tuviera eso implementado, pero lo tiene. Y yo se agradezco. Porque un choque de frente así le hubiera hecho daño a mi motor. Y ya nos hemos dejado 10.000 pavos así de forma aleatoria, ¿sabes? Vamos a intentar salir bien. Sin nitro, me refiero. Hostia, como suena. Al principio sufro. Hostia, he puesto a segunda marcha. Vamos, no vamos a adaptar porque así no me va a ganar este tío. Vamos. Madre mía, vaya toque le acabo de dar al coche. Se me ha abierto el capo y todo. Hostias. Bendito parachoques, tío. Bendito parachoques. Se me ha dañado el motor, ¿eh? Pero bueno, como lo de antes que me costó 10.000 pavos, seguro que no. Mira el parachoques como se ha quedado. ¿Veis? 1.500. Es que no entiendo cómo me ha valido antes 10.000. Me ha estafado el mecánico, lo digo en serio. Me ha estafado. ¿No hay otra? Ah, es verdad. Íbamos a comprar la otra luz. La otra lucecita. El otro neón. A ver. ¿Era en... ¿En body? ¿Neon lights? El pulple. Ok. Me dice que se puede sustituir. Ah, vale. Este es el right. Este es el left. Ok. Muy bien. Y entonces hay front o algo. Left, left, right. No sé si habrá parte de... De delante y de detrás. No. Right, left, right. No. Vale, solo están a los lados. No hay por delante ni por detrás. Ok. Le ponemos la otra pieza. Vale, vale, vale. Aquí me vale. Le podemos aprovechar y poner alguna pieza para que quede más guapo el coche. Con las piezas estas de aftermarket. Interior no. Running gear. Quiero en running gear. Ah, vale. Body. Aftermarket. El problema es saber cómo son. Ahí está la cosa, ¿sabes? Oh, espérate. ¿Esto es de la trasera? Front, no. Y no tenemos rear. Esta es rear. Oh, sí. Rear left. ¿No tengo dinero? ¿Qué dices tú? Vamos a ver. Tengo 13.647. Y esto... ¿Qué vale 3? ¿Qué vale 23.000? ¿Cómo vale 23.000? ¿Cuánto? Entonces, lo que me he comprado yo antes... Ha sido este. Ah, vale. Ha sido 800. ¿Cómo vale 20... O sea... ¿Este precio de dónde lo han sacado? Me lo explica. Porque es que, claro, le he visto aquí que tiene el borde este para cubrir más la rueda. Y digo, hostia, eso con mis ruedas que están así súper sacadas va a quedar muy bien. Va a quedar coche de competición. Pero si me vas a cobrar 23.000 por eso... Pues... Voy a ir así. ¿Sabes? Voy a ir así. Punto. Me cago en la mar. ¿Cómo me puedes estafar así? Qué estafadores, macho. Está amaneciendo. Vamos a hacer una carrera de día. Y creo que lo dejaremos. Carrerita de día. Y si me choco también... Bueno, no lo dejaré. Pero me refiero que... Que cortaremos ahí. Y evidentemente el choque pues haré al F4 para... Para que no nos arruinemos. ¿Sabes? Ya sabemos cómo va este juego. Que si te chocas y te cargas el motor pues... ¿Qué? Voy a comprar otro coche. No tengo dinero. No se puede. Entonces... Uy. Entonces pues... Siempre que me choco de forma mortal... Si queréis, por cierto... Cuando me choque de forma mortal... No digo aquí. Bueno, espérate. Ahora, lo que decía. Que si queréis que... Cuando me choque de forma mortal... Que normalmente corto ese trozo... Pues os pongo el choque y todo eso. ¿Vale? Pero es que muchas veces pues... Digo, para que no se rayen de... Uy, ¿qué me estás haciendo de F4? ¿Por qué te choca? Pues sí. Porque el juego... La verdad es que si no, no se puede jugar. Es un videojuego. ¿Sabes? Y... Y la... O sea, la conducción en sí... Digamos que no es la más cómoda del mundo. Si fuera cómoda... Pues... Pues chocarme sería culpa mía. Pero... Pero no es tan buena como... Como podría ser. Tenemos ahí un coche verde. Aunque yo no sé por qué no me dejan jugar contra... Otra clase de coche, ¿verdad? Porque digamos que mi coche... Como que va preparado, ¿no? Para... Mira, vamos a ver si este... Uy. No puedo coger la curva, niño. ¿No quieres correr contra mí? Lleva un deportivo. Menos mal. Porque si no me... Me... Me sacas todo el dinero. Me sacas todo el dinero, macho. ¿Eras tú? Sí. Quiero correr contra ti. Claro, te voy a coger. Un pene te voy a coger. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer recta... Y luego uno un giro a la derecha. ¿Vale? Vamos a hacerlo por el prestigio. Venga, total. Que es 900 de dinero. Cuando puedo ganar mucho más allí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Flipad. Flipad con el turbo, niño. Flipad con el turbo. ¡Hostia! Vamos a frenar un poquito, ¿verdad? Vamos a... A tener el respeto. ¡Wow! Hostia, que esto frena en verdad un montón. Cuando se lo propone, ¿eh? Trenando con el freno de mano, claro. ¡Vámonos! Me he chocado y no sé si me he hecho mucho daño o poco. Es que, en serio, cuando vas a tan alta velocidad, el coche no gira. Punto y pelota. ¿Sabes? Prestigio solo, pero a mí no me va a valer el prestigio solo. Oye, los neones no los llevan encendidos de día, me parece a mí, ¿verdad? O no los llevan encendidos o se me han caído. Una de dos. A ver. ¿Cómo ha ido el choque? El choque no ha sido demasiado, ¿verdad? 115, sin ningún problema. Y los neones supongo que estarán por ahí. En fin, señores, pues lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado, ¿vale? Ya sabéis que el like favorito ayuda muchísimo y con ello traeré la serie más a menudo. Podéis seguirme en el Twitter donde me podéis comentar consejos sobre el juego y todo eso. Y además comento, pues, cuando me apetece hacer algo, juegos que voy a subir y todas esas cositas. También, los que estéis suscritos y los que os vayáis a suscribir, si os gusta mi vídeo, suscribiros es importante. Pues, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. La campanita al lado del botón de suscribirse. Para que os llegue cuando suba un nuevo vídeo. Dicho esto, ya nos vemos.